La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola, bienvenidos a esta meditación guiada para ayudar a activar tu tercer ojo, el encargado de los sueños, de la intuición y el despertar de la conciencia y nuevas capacidades extrasensoriales. También se encarga de mantenerte joven y con mucha energía. Ponte cómodo en tu lugar de práctica. Puedes ser sentado o acostado. Libérate de preocupaciones o cargas que puedas tener. Esto con ayuda de tu respiración. Suelta por completo todo tu cuerpo y siéntete súbitamente relajado. Suelta por completo todo tu cuerpo y siéntete súbitamente relajado. Imagina una gota de agua. Esta gota está en la oscuridad total. La gota de agua comienza en la oscuridad total. Comienza a emitir una luz azul. A su vez, al caer en el agua, comienza a emitir partículas de luz por toda la superficie. Mantén tus ojos cerrados. A su vez, al caer en la oscuridad total. Dirige tu atención al entrecejo. Ahí se encuentra tu tercer ojo. Está comenzando. Está comenzando a activarse. A continuación, siente esta gota de color azul como si cayera en el centro de tu frente. Cada vez que lo hace, comienzas a notar como limpia tu glándula pineal. Tu tercer ojo, ubicado en el centro de tu cabeza. Con cada gota comienza a iluminarse. Poco a poco, siéntelo. Poco a poco, siéntelo. Poco a poco, siéntelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El tercer ojo está completamente iluminado. Sientes bien. Fuerte. Fuerte. Con energía y claridad. Fuerte. 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 Gracias por ver el video. Si lo crees necesario, haz este ejercicio varias veces, para que poco a poco se vaya aclarando y encendiendo tu tercer ojo. Lo primero que notarás es que tienes sueños más tranquilos, lúcidos y placenteros. Mayor intuición y serenidad. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.